Doc, es que yo quiero, yo vengo aquí a consulta porque yo quiero, yo creo que necesito como limpiarme el intestino y cuando la gente me dice yo quiero limpiarme el intestino, yo les digo, ¿qué quiere decir eso y para qué lo quieres limpiar? Entonces en este video quiero que hablemos de eso que muchas personas quieren y es me quiero limpiar el intestino. Antes de seguir con este video quiero invitarte a varias cosas, tenemos una comunidad privada aquí mismo en YouTube donde creamos contenido exclusivo para ti, pero también el objetivo de eso es que con una pequeña donación que tú haces, con eso todo el equipo que estamos detrás del canal pues podamos tener un sustento y de eso el canal pueda seguir viviendo. También quiero que te fijes en una cosa, aquí abajo en la descripción del video, en todos los videos encontrarás links para diferentes recursos. Hay cursos, suplementos, libros recomendados de Amazon, hay diferentes cosas que vas a ir encontrando para que puedas seguir investigando y puedas seguir trabajando en la experticia de aprender a gestionar tu propia salud. Muy bien amigos, entonces vean, hay algo que digamos como esas creencias o esas solicitudes que a veces vienen los pacientes y me dicen en consulta que son valiosas porque obviamente uno tiene que, lo más importante es oír qué quiere el paciente pero hay que saber de cara a qué y por qué lo quieren hacer. Entonces aparecen, dicen Doc, es que yo me quiero limpiar el intestino y digo, ¿qué es eso? No, pues me quiero purgar. Ah, ok. Purgarse es simplemente eliminar parásitos o qué quieres hacer porque a veces uno por estarse purgando puede estar barriendo flora intestinal y puede estar alterando mucho el ecosistema del intestino y eso no es bueno. No necesariamente es bueno. En algunos pacientes puede ser bueno, pero en otros no. Entonces hay que saber muy bien eso que quiere decir. O es que yo me quiero limpiar simplemente como por limpiarme, como por limpiarme, limpiarme, como... Pues uno en la medida en que uno come y va haciendo de posición, pues uno va eliminando. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿O tienes estreñimiento? Sí, es que yo tengo estreñimiento. Ah, ok. El estreñimiento y el acúmulo crónico, digamos cuando la gente tiene acúmulo crónico de materia fecal porque no tiene un buen tránsito intestinal, no quiere decir que la deposición que tiene hoy sea de la comida de hace un mes porque eso no es verdad. No quiere decir porque si fuera así, pues uno terminaría casi que reventando y explotando el intestino porque eso no es así. Que hay personas que a veces no tienen, tienen deposiciones solamente una vez por semana porque tienen un estreñimiento severísimo y que pueden tener cúmulos crónicos de materia fecal, por supuesto. Entonces, limpiarse el intestino termina siendo cosas que uno lo que necesita no es limpiarse el intestino, uno lo que necesita es restablecer la función intestinal. Y ya vamos para allá. Entonces, a veces dicen, no, es que yo me quiero ir a hacer una colonterapia. ¿Qué es una colonterapia? Una colonterapia es un procedimiento donde cogen a las personas, les ponen una manguera por vía anal y esa manguera introducen a veces agua, a veces soluciones con agua y jabón, a veces soluciones con agua y con isodine, a veces soluciones con agua y con café o con manzanilla o con un montón de cosas para que esto entre, este líquido entre, lo que más puede entrar por el intestino, que termina entrando hasta el intestino delgado, o sea, entra por todo el colon y después entra el intestino delgado y después esa misma manguera succiona y esa misma manguera succiona y succiona la materia fecal. Entonces la gente dice, genial, ¿no? Genial porque si yo tengo estreñimiento crónico, esto me va a ayudar. Sí y no. Bueno, eso es como tener una tubería, que la tubería en general está dañada, el sanitario está mal acomodado, el sanitario no funciona bien, hay una mala presión. Y sí, se puede tapar el baño, pero la solución es simplemente poner algo que succione y ya, porque eso no me está arreglando la tubería, no me está arreglando la posición del sanitario, ni la presión del agua, ni nada de eso. Estoy viendo una solución inmediata con un problema. Bueno, la colonterapia te puede barrer la flora intestinal y pasa mucho. Que le ofrecen en radio o en televisión o en alguna cosa, consulta médica más colonterapia. O venga y se corta el pelo y de paso le regalamos una colonterapia. No, no, por favor no lo hagas. Porque la colonterapia tiene que tener una indicación y la indicación no es ay, es que uno queda como limpio el intestino y eso es, no, una limpieza intestinal. No, tú tienes que estimular a que tu cuerpo haga todo el proceso de la digestión adecuadamente. Y la digestión empieza desde la boca. Entonces, ¿tú qué quieres hacer? Masticar bien. Tragas, tienes que tener un buen ácido en el estómago. El buen ácido en el estómago depende, y en esto es algo que es fundamental. El intestino no funciona por wifi. El intestino no está ahí como suelto, por ahí, solo. El intestino está conectado a todas las funciones y en toda la interconexión entre los órganos por una red neurológica que se llama el sistema nervioso parasimpático, especialmente por un nervio que se llama el nervio vago. Ese nervio viene desde el tallo cerebral y ese nervio baja va e inerva a todo el intestino, tanto para las funciones motoras, pero también para las funciones bioquímicas. Toda la producción de ácido, de moco, de enzimas digestivas, la contracción de la vesícula, ese estímulo hormonal para que la vesícula se contraiga y bote la bilis y esa bilis salga en el momento justo en que van pasando los nutrientes que se benefician de la bilis. Eso son estímulos que viajan a través de esos nervios. Por eso te digo, él no está conectado por wifi. No es algo inalámbrico. Es absolutamente alámbrico. Esa conexión depende mucho del estrés crónico del cuerpo. Entonces yo tengo que tener en cuenta, siempre que quiero evaluar la función intestinal de un paciente, cómo está esa conexión. Porque si yo no lo tengo en cuenta, estoy omitiendo la conexión que existe. Es como si yo estoy pensando en este computador y estoy omitiendo el cable que lo lleva a la toma de la corriente. Y estoy mirando solamente esto y no me he dado cuenta que es que no le he puesto el cable y por eso me quedé sin batería. Entonces volvemos a esa conexión. Volvemos al estómago. Quieres tener buen ácido. Si tienes buen ácido, tienes buena contracción del estómago. Si tienes buen ácido, tienes buena asimilación de proteínas. Si tienes buen ácido, produces enzimas en el páncreas. Si tienes buen ácido, produces buena contracción de la vesícula. Si tienes buena contracción de la vesícula y buena contracción, buena producción de enzimas digestivas por parte del páncreas. Tienes rompimiento adecuado de nutrientes para que el intestino delgado pueda asimilar. Pero si vuelves de nuevo a esa conexión, tienes buena contracción del intestino para que el intestino vaya, como cuando tú tienes el tubo de la pasta de dientes y lo vas oprimiendo para que vaya saliendo desde abajo hacia arriba. Eso mismo va haciendo el intestino. El intestino va pasando así. Tienes que tener una buena flora. Tienes que tratar de entender cómo puede estar tu flora. Tu flora puede estar dañada si tienes mal ácido, si has consumido crónicamente omeprazol y cualquier antiácido de esos similares, o ranitidina o cualquier similar. Si has tenido estrés crónico, si has tenido uso crónico de antibióticos, si has consumido caseína o gluten. Tienes que evaluar en todas esas cosas que dañan la estabilidad tanto de intestino delgado como de intestino grueso o del colon. Tienes que evaluar cómo está tu consumo de magnesio en tu alimentación o si necesitas complementar tu alimentación con más magnesio. Porque el magnesio ayuda a restablecer el parasimpático, esa conexión del vago, pero el magnesio también me ayuda a mejorarme el tránsito intestinal. Entonces yo quiero pedirte un favor. Yo, Carlos Jaramillo, yo no soy amigo de los laxantes. Yo no soy amigo ni de la hispágula, ni del ruibarbo, ni del zen, ni de todas estas soluciones que lo único que hacen es producir diarrea. Producir diarrea y la teoría de hacer remoción crónica de deposición como si eso, o por cualquier vía, o porque yo me tomo un laxante, o porque tomo sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio es un laxante. El óxido de magnesio es un laxante. Entonces dice, pero usted no acaba de decir que el magnesio sí, pero no en soluciones laxantes. En soluciones que haga que yo lo asimile, cumpla las más de 400 funciones biológicas o bioquímicas que tiene el magnesio, y que lo que haga es mejorarme el funcionamiento de mi intestino, pero porque está estimulando la vía tradicional y habitual, no porque me está laxando. Yo no soy amigo de los laxantes, a menos que sea una condición donde es necesario hacer una remoción única para alguna condición muy puntual, y después sí restablezco todas las funciones. Reparo funciones, restablezco funciones que están perdidas, repoblo con flora intestinal. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que estar haciendo. Yo tengo que estar entendiendo en todos los niveles qué es lo que está pasando. Está desconectado mi intestino, me falta ácido, tengo un intestino permeado, me falta flora, me faltan enzimas digestivas, yo tengo que ir entendiendo todo eso. A veces pensamos que no, es que es simplemente que yo tengo un colon muy largo porque me hicieron una colonoscopia y me encontraron que tengo un colon largo, y porque tengo un colon largo, entonces, ya, solamente por eso voy a tener estreñimiento. Sí y no. Uno puede tener un colon largo, pero uno puede ayudarle y uno puede tratar de entender cuáles son todas esas cosas. Entonces, lo que tú necesitas no es estarte limpiando el intestino, como pensando que es simplemente como todo un tubo al que toca dejarlo en ceros y después vuelvo y le meto. No, porque eso no necesariamente tiene que ser bueno. Lo que tú necesitas hacer es recuperar la digestión, recuperar todo ese funcionamiento digestivo. Para eso tenemos muchos recursos, incluso aquí abajo en la descripción puedes encontrar un link donde hay un curso que tú puedes hacer donde está toda esta explicación, paso por paso, pero no se trata de estarte vendiendo cursos, para nada. Se trata simplemente que sepas que tú lo que tienes que hacer no es estarte limpiando el intestino, porque eso es una solución cortoplacista que no te va a llevar a ningún lado. Lo que tú necesitas hacer es recuperar tu digestión. Y eso se hace entendiendo cómo es la digestión, cómo es cada paso, y eso, por el contrario de simplemente hacerte una limpieza, eso, recuperar tu digestión, va a ser algo permanente y va a ser algo que te va a traer mucha salud por la íntima relación que tiene todo el tracto gastrointestinal con el resto del cuerpo. Ya sabes que si te gustan estos videos, lo mejor que puedes hacer para apoyarnos es compartirlos y darle like al video y una vez le hayas dado like, suscribirte al canal y activar la campana y así te podemos contar cada vez que hagamos un nuevo video.